Música Con Sector VIP nos vinimos hasta el autódromo Martín Miguel de Güemes En donde se está presentando el Top Race en el día de hoy Sábado y domingo, así que quedate ahí No te lo pierdas porque nosotros te vamos a mostrar absolutamente todo Música Marcos estamos en el Top Race acá en Salta Contale un poquito a la gente de Sector VIP como te fue el día de hoy Hola que tal como están La verdad que me fue muy bien Clasifique sexto mañana con mucha expectativa para lo que viene Tengo dos finales así que seguramente una de las dos subimos al podio Y le regalo el podio a todos los salteños Muchas gracias a Sector VIP por el apoyo, el aguante Y un saludo muy grande para todos Música 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 Música